Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Group 2022. Muestra tu crew. Maga declara veda temporal para la pesca de mejillones, conchas, ostras y almejas en todo el Pacífico del país por marea roja. Mal manejo del dinero, Contraloría General de Cuentas hace hallazgo de varias irregularidades con el gasto que hizo el Ministerio de Salud para manejar la pandemia del COVID-19. Henry Esaúl Rodríguez Marroquín es un niño de 7 años que lucha por su vida mientras llega un hígado nuevo para él. Conocemos su historia. Manifestantes a favor del control de armas se reúnen frente a la Convención Nacional de Rifle que da inicio hoy en Estados Unidos tras la masacre en Escuela de Texas. Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Group 2022. Muestra tu crew. Bienvenidos a esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Llegamos a viernes y finalizamos la semana con mucha información, así que lo invito a que nos acompañe para enterarse de lo que ha sucedido en Guatemala y el mundo. Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Group 2022. Muestra tu crew. La temporada de lluvia que recién comienza ya ha dejado a 479 personas damnificadas y a escala nacional, según la Conred, han sido evacuadas 1.355 personas. Este jueves en San Pedro Pinula, Jalapa, hubo inundaciones por lluvia y viviendas quedaron afectadas. Delegados de la Conred han supervisado el lugar y abastecido de algunos insumos a los damnificados. La lluvia continuará según los pronósticos del INSIBUME, por lo que se recomienda mucha precaución a la población que reside en áreas de riesgo. Y la mañana de este viernes, usuarios de redes sociales reportaron un apagón que afectó varios puntos del territorio nacional. Según publicaciones, el servicio ha resultado interrumpido en algunos puntos de Misco, Villanueva, Santa Catarina Pinula y San José Pinula, Además en las zonas 2, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18 y 21. También en algunos lugares de provincia como Huehuetenango y Quetzaltenango, usuarios reportaron falla del servicio. La empresa eléctrica de Guatemala informó que se trata de un evento a nivel de la interconexión centroamericana, es decir que no es falla de nuestra red de distribución, aunque por supuesto al no tener nuestra red, nuestros clientes se quedan sin luz, comentaron. Tres vehículos quedaron dañados luego de ser arrollados por un tráiler en el Boulevard San Cristóbal y 12 Avenida. Los conductores de los automóviles salieron ilesos del percance, aunque esos automotores tuvieron daños. El conductor del tráiler huyó del área luego de causar la colisión, pero los agentes de tránsito de Misco lograron detenerlo más adelante cuando se dirigía hacia las charcas. Y un niño de seis años cayó de un puente que cruza un río. El incidente ocurrió en San Rafael, pie de la cuesta San Marcos. La madre del niño logró sacarlo del río y evitar que se ahogara. El menor, según la madre, se resbaló y por esa razón cayó de la estructura a la fuente. Según el reporte de los bomberos municipales departamentales, el menor quedó con lesiones en el rostro. Y en Escuintla se registra contaminación del río Madrevieja. Los vecinos del puerto de San José denunciaron que en el kilómetro 97 unos camiones estuvieron desechando aceite. Los vehículos estuvieron sacando este tipo de material de una empresa, pero no manejaron adecuadamente esos materiales y los vertieron en el río. En algunas áreas del río, en jurisdicción del puerto de San José, el río quedó teñido de negro debido a la contaminación que causó el manejo de esos desechos. La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de un hombre con 130 mil quetzales no declarados en la aldea Paneya, San José, Poaquil, Chimaltenango. El sindicado fue identificado como Agustín Asigtú, de 54 años. También se le incautó un revólver, ya que esta diligencia fue llevada a cabo en seguimiento a denuncias que indican que desde el interior del inmueble se realizaban disparos al aire. El Ministerio de Agricultura declaró veda para la pesca de algunos moluscos en aguas del Pacífico guatemalteco, hasta que estudios revelen que su consumo es seguro para la salud humana. La decisión se tomó por la marea roja que afecta las playas del país. Andrea Domínguez nos da los detalles. Adelante, Andrea, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Paula. Hola, es un gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Precisamente la prohibición de pesca de moluscos bivalvos, o aquellos mejor conocidos como ostras, mejillones o conchas, está prohibida en todo el litoral pacífico guatemalteco, hasta que se vuelvan a obtener los resultados de las muestras que está realizando el Laboratorio Nacional de Salud. Esto luego de que ya se reporten en el país más de 34 casos de personas intoxicadas por el consumo de este tipo de productos, pero también la muerte de cuatro personas, dentro de ellos tres niños. Según aseguró el MAGA, en el acuerdo gubernativo que emitió este viernes, que incluye la numeración 140-2022, esto se hace y se establece debido a que se busca que este tipo de moluscos, por precaución, pero sobre todo para mantener a salvo la salud de los guatemaltecos, no se siga realizando en las próximas semanas. El día de ayer, incluso los pescadores del mercado La Terminal, en la zona 4 de Guatemala, realizaron una conferencia de prensa en la que invitaban a la población a consumir este tipo de mariscos, señalando de que sus ventas se han visto afectadas, y muchos de estos productos ellos los traen de otras playas, aseguran. Sin embargo, con ello, ahora el MAGA está buscando que no se esté vendiendo este tipo de productos. Se ha señalado específicamente que la VEDA aplica a las zonas del litoral pacífico, en los departamentos de Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Xuchitepeque, Retaluleo y San Marcos. También se han establecido sanciones que son económicas respecto a aquellas personas que no cumplan con este acuerdo ministerial, en el cual se ha señalado que las sanciones pueden ir desde los 8 mil hasta los 80 mil que exales. A ello también se suma que se estarán verificando a través de diversos puestos de registro y en los mercados que precisamente no se esté vendiendo este tipo de productos. Esto es parte de lo que en este momento ocurre en nuestro país respecto a la marea roja y a los casos de intoxicación que comenzaron a reportarse el pasado 6 de mayo en nuestro país y que a la fecha ya dejan cuatro personas fallecidas. Con imágenes de Esvin García y Roberto López, reportó Andrea Domínguez. Preocupante situación, Andrea. Muchísimas gracias por tu reporte. Y mire, ayer la Contraloría General de Cuentas entregó el informe anual de auditoría al Estado de Guatemala. Este regularmente pasa inadvertido. Pero al revisarlo, desnudo los errores administrativos y los malos manejos del dinero de los guatemaltecos. Desde ayer y en nuestras próximas emisiones, vamos a repasar muchas de las anomalías e irregularidades que la Contraloría detectó. La primera y más llamativa ocurrió en el Ministerio de Salud. El reporte de auditoría cuenta en 316 páginas, hallazgos en 15 procesos que incluyen compra de medicamentos, pruebas rápidas y hospitalización. Todos tienen un factor común, el manejo de la pandemia. Los tres ministros de salud de la administración de Alejandro Llamate y su equipo técnico quedaron señalados. Hay una indignación extra hecha por la Contraloría sobre el contrato de las vacunas Sputnik V. Pero comencemos con uno de los hallazgos más caros, el hotel que funcionó como hospital al inicio de la pandemia. El arrendamiento de habitaciones para albergar a pacientes leves o asintomáticos con COVID-19 en el área metropolitana provenientes del Hospital Roosevelt fue adjudicado a la empresa Valores Hoteleros Sociedad Anónima por un valor de 7 millones 883 mil quetzales. El Ministerio de Salud adjudicó el contrato el 16 de mayo de 2020, pero publicó el evento en Guatecompras el 26 de mayo bajo la modalidad de excepción, por lo que no hubo competencia, apunta la auditoría. Pero la advertencia más grande señala que en los tres meses que se arrendó el hotel, el gobierno pagó entre 6 mil y 30 mil quetzales por cada paciente. Y al indagar del nombre de ellos, no aparece ningún registro. La revisión de gastos también da duda del pago de los 7 millones de quetzales destinados a esto. Se acordó que serían cancelados en tres pagos mensuales de 2 millones 627 mil quetzales, pero conforme pasaban esos tres meses, la cifra de pacientes fue disminuyendo. Del 16 de mayo al 15 de junio se hospedaron 400 pacientes, es decir, un pago por paciente de 6 mil 659 quetzales en cada habitación. Entre el 16 de junio y el 15 de julio se atendió a 95, pagando por cada uno en ese momento 27 mil 662.15. Para el tercer mes, la cifra fueron 87 pacientes, pagando 30 mil quetzales por cada uno. El Ministerio de Salud justificó el gasto, explicando que el Hospital Roosevelt había superado su capacidad. Por tanto, el hotel era necesario para trasladar a pacientes asintomáticos con síntomas leves por COVID-19. La Contraloría en su informe contraargumentó que no se incluyó ningún documento ni constancia emitida por los centros asistenciales, en donde conste que las personas albergadas por la empresa Valores Hoteleros S.A. fueron remitidas por COVID-19. En el reporte de gastos se explica que el hotel tampoco tiene detalle de las personas hospedadas, ni del tiempo de estadía de cada una de estas. Entre los señalados por la Contraloría solo se admitió como argumento válido el del director del Hospital Roosevelt, que aseguró no tener detalle de las negociaciones, por lo cual fueron desestimadas las denuncias en su contra. Por este caso, fue presentada una denuncia penal contra Hugo Monroy, primer ministro de Salud de Alejandro Yamatey, consultado por Guatevisión y Prensa Libre. El actual ministro, Francisco Coma, señaló que este hallazgo no correspondía a su gestión y que él solo podría dar respuesta por los suyos. Si no, ese ya lo encontramos hecho nosotros y ya no se renovó. Con imágenes de Roberto López, reportó Andrea Domínguez. Y otro de los hallazgos de la Contraloría fue sobre el contrato firmado por la ministra de Salud Amelia Flores y la entidad que vendió las vacunas Sputnik al país. La indagación sobre esto ocurrió a solicitud del Ministerio Público que investigue el contrato de más de 600 millones de quetzales. El acuerdo firmado entre el 24 de enero al 20 de junio ocurrió con irregularidades, pues se detectó una resistencia a la acción fiscalizadora de la adquisición de vacunas por parte de la entonces titular Amelia Flores. La Contraloría aseguró que ella se negó a brindar el contrato o detalles del acuerdo firmado entre la cartera y la filial rusa Limited Lehability Company Human Vaccine. Los hallazgos señalan que la ministra pudo haber sustraído o consentido los recursos del Estado derivado de su cargo o función, ya que se pagaron 614 millones de quetzales sin tener respaldo de la empresa. Por este cargo también se presentó una denuncia penal contra la ex viceministra Nancy Pesarosi, encargada del área administrativa. Por último, la Contraloría también señala que la ex ministra Flores pudo incurrir en una ilegalidad al firmar el acuerdo con un ente internacional, cuando eso, de acuerdo a los artículos citados, le corresponde exclusivamente al presidente de la República. Cumple tu sueño de estrenar tu primer Ciudy con la nueva Chevrolet Group. Conoce sus líneas que combinan acabados juveniles y deportivos que la hacen única. Y en información internacional, manifestantes que exigen mayor control de armas se reunieron frente a la Convención Nacional del Rifle en Estados Unidos. La Asociación Nacional del Rifle celebra su convención anual en Houston, Texas, tres días después de que un horrible tiroteo en una escuela en el Estado matara a 19 niños y dos maestros. Miles de entusiastas de las armas acudieron a la reunión, llenando una gran sala de convenciones llena de puestos de fabricantes de armas y equipos, paredes de rifles semiautomáticos y productos de caza. Mientras millones de americanos aún se encuentran afectados tras el peor tiroteo en una escuela de la década. Los afectados rinden homenaje en un memorial improvisado para las víctimas del tiroteo de la escuela primaria Rupp fuera del Palacio de Justicia del Condado de Uvalde, en Texas, trayendo flores y regalos tres días después de un horrible tiroteo en la escuela que mató a 19 niños y a dos maestras. Yalitza Rangel, madre de familia de la localidad, mencionó Todos estamos heridos. Nunca pensamos que esto sucedería aquí, donde la mayoría de los residentes de la ciudad se conocen. El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Stephen McCrown, dijo que la policía tomó una decisión errónea al no haber entrado antes de los acontecimientos en la escuela de Uvalde. Decenas de familiares, estudiantes y amigos han estado colocando peluches, velas y joyas en un segundo memorial en la plaza del pueblo de Uvalde, que se ha convertido en un lugar de reunión para que los vecinos se unan en su angustia, al igual que el primer memorial presenta cruces blancas con los nombres de las víctimas. Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry de Gran Bretaña, visitó el sitio del jueves. El jefe de la diplomacia rusa denunció este viernes que Occidente lanzó una guerra total contra Rusia y estima que esta contienda durará mucho tiempo. Podemos decir con certeza que esta situación va a estar con nosotros durante mucho tiempo, indicó el ministro en un momento en que se multiplican las sanciones contra Moscú tras haber lanzado una ofensiva militar contra Ucrania. También señala que Estados Unidos y sus satélites están intensificando sus esfuerzos por contener a Rusia. El ministro citó las sanciones y también una propaganda falsa en el espacio mediático global en la denuncia, una rusofobia sin precedentes. Numerosas instituciones culturales occidentales cesaron la cooperación con instituciones estatales rusas o vetaron a artistas que apoyan la ofensiva contra Ucrania. La ciudad de Severodonetsk en el este de Ucrania es uno de los bastiones que aún mantiene el ejército fiel a Volodymyr Zelensky, pero este enclave poco a poco comienza a abandonarse debido al avance de las tropas rusas. El este de Ucrania se va llenando de ciudades fantasma. A medida que las tropas rusas se acercan, los edificios y parques de Soledad han quedado vacíos. Los disparos se escuchan a toda hora del día. Los dos ejércitos combaten uno contra otro y a nosotros no nos gusta ninguno de los dos. Toda nuestra ciudad quiere que se vayan los dos y nos dejen tranquilos. En la cercana a Vahmut, el panorama es similar y los pocos habitantes que quedan se apuran para alejarse del lugar. No sé a dónde vamos, solo intentamos alejarnos lo más posible de la guerra. Eso es lo principal. Tras fracasar en su intento de tomar Kiev y Kharkov, Moscú centra sus esfuerzos en conquistar completamente el Donbass, una cuenca minera que comprende las regiones separatistas prorrusas Donetsk y Lugansk. Los separatistas de Donetsk aseguraron el viernes que tomaron la localidad de Limán, una ciudad clave del este de Ucrania. Esa conquista permitiría a las tropas rusas despejar el último obstáculo para avanzar hacia Slavyansk y Kramatorsk, en una maniobra para rodear Severodonetsk y Lichichansk, asediadas desde hace semanas. El jefe de la Administración Civil y Militar de Severodonetsk, Aleksandr Stryuk, dijo que todavía había entre 12.000 y 13.000 personas en esa ciudad, que tenía 100.000 habitantes antes de la guerra. Añadió que un 60% de las viviendas han sido destruidas. Oleksandr y Yevgeniya lograron salir de Severodonetsk y llegaron hasta la vecina Lichichansk, pero ahora se interrogan sobre su futuro. No sé qué vamos a hacer ahora, no podemos volver a casa y tampoco salir de aquí. Lichichansk también lleva semanas sin comunicada y sin electricidad. Los trabajadores de ayuda humanitaria creen que todavía hay 20.000 personas escondidas en los sótanos de la ciudad. ¿A dónde puedo ir si bombardean todo a mi alrededor? En la noche del jueves, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de querer reducir a cenizas varias ciudades del Donbass. Por su parte, Moscú denunció el viernes que Occidente lanzó una guerra total contra Rusia y estimó que la contienda va a durar mucho tiempo. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Al regresar de la pausa conocemos a Henry Esaú Rodríguez Marroquín, un niño de 7 años que lucha por su vida mientras logra obtener un trasplante de hígado. Ya volvemos. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Group 2022. Muestra tu crew. Gracias por continuar con nosotros. Les contamos ahora la siguiente historia. Henry es un niño de 7 años quien de grande quiere ser pintor. Sin embargo, hoy su familia se encuentra recolectando fondos para que se le pueda practicar un trasplante de hígado, el cual necesita debido a un padecimiento. Nuestro compañero Henry Montenegro viajó a la zona 21 de la capital para conocer su relato. Henry, adelante. Buenas tardes. Compañeros en el estudio, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Y sí, nos encontramos en la zona 21 de la capital. Hoy nos encontramos en el hogar de la familia Rodríguez Marroquín para conocer la historia de Henry. Él tiene 7 años y actualmente padece una cirrosis hepática crónica. Sin embargo, necesita que se le practique un trasplante de forma urgente y su familia se encuentra recolectando fondos para poder concretar esta operación. Yo me encuentro acá con doña Wendy Marroquín, madre de Henry. Doña Wendy, muchas gracias por recibirnos. ¿Cuál es el diagnóstico que se le hizo a Henry en su momento para que ahora se le deba hacer un trasplante? Gracias. Henry nació con una trecia de vías biliares. Esto es lo que provocó un daño severo en su hígado. Y pues recientemente fue diagnosticado con una cirrosis hepática ya crónica. Y en este punto lo único que puede salvar su vida es un trasplante de hígado. Claro. Entiendo que es únicamente falta que se pueda reunir una suma de dinero para poderlo practicar. Hay ya un donante, entiendo. Sí, va a ser un trasplante de donante vivo y ya se completaron los análisis de compatibilidad. Es un 30% entiendo de hígado que se le va a hacer el trasplante a Henry. Sí, es un 30% del hígado del donante el que se necesita para hacer el trasplante para Henry. Usted me comentaba antes de la entrevista sobre que él actualmente cursa primero primaria y que destaca en muchas áreas. Sí, es un niño sumamente inteligente, es muy amoroso, muy cariñoso y sí, le va muy bien en sus clases. Ya, muy bien. Y entiendo también que le encanta la natación. Sí, es una de las cosas que más le gusta el agua, le gusta mucho nadar y le gusta mucho dibujar. Henry, antes me decías que quieres ser pintor, ¿verdad? Sí. Y Henry, ¿cómo te va en la escuela? ¿Te gustan mucho las clases, algún área, pintar, dibujar, entiendo? Dibujar. ¿Te gusta mucho? Sí. Y también nadar, porque sé que aprendiste a nadar. Sí. Así que usted que esté en casa, si necesita, o si en este caso puede aportarle a la familia Rodríguez Marroquín, ¿cuáles son los números de cuenta a los cuales ellos pueden, o las formas o el mecanismo a través del cual pueden contactarla a usted? Tenemos habilitadas dos cuentas monetarias. Una es Banco Industrial 0060166595 a nombre de Wendy Marroquín. ¿Termina su correo? Sí, y tenemos habilitado el correo apoyemos a henry arroba gmail punto com. Y también en pantalla están apareciendo los números de cuenta para que usted, que está en casa, pueda aportar para apoyar a Henry de 7 años. Esta es parte de la información que tengo a esta hora con imágenes de María José Bonilla, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Gracias, Henry, por tu reporte. Durante la nota estuvimos compartiendo los números de cuenta para que usted pueda aportar. Recuerde que no importa la cantidad, cualquier ayuda vale la pena en este caso. Y en otros temas, este viernes se efectuaron varias capturas de personas vinculadas a estructuras que cobran extorsiones. La Policía Nacional Civil ha reportado la detención de siete presuntos extorsionistas. En los operativos, las autoridades decomisaron teléfonos celulares, agendas y dinero en efectivo. Y en un operativo realizado por la policía en contra de la pandilla MS en la zona 2 de la capital, los agentes solo en una vivienda encontraron siete armas, radios portátiles y dinero en efectivo. Los radios decomisados, según las autoridades, pudieron haber sido usados para planificar ataques armados. En el Naranjo, Jutiapa, fueron detenidos dos hombres señalados de integrar una banda de asaltantes. Los capturados son Eduardo Ramos, de 38 años, y Aparicio Salguero Godoy, de 21. En otro operativo esta mañana, en la zona 2 capitalina, fue detenido Rigoberto Pistún Ortiz, de 43 años, por conducir un pick-up con reporte de robo. Según las autoridades, el vehículo fue robado en septiembre del año pasado. Cumple tu sueño de estrenar tu primer esiúdico en la nueva Chevrolet Group. Conoce sus líneas que combinan acabados juveniles y deportivos que la hacen única. Más de 3.100 millones de quetzales recetados al Ministerio de Comunicaciones. Más de 100 proyectos elegidos por quién. Se priorizaron proyectos o simplemente se despilfarró el dinero. Reporte especial. La Ruta de los Millones. Lunes, 9 de la noche, solo por Noticiero Guatevisión. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Zacapulas, uno de los municipios que más desastres presenta en Quiche por las lluvias cada año, se prepara para atender emergencias, aunque no tienen los recursos suficientes. Volvemos con los detalles. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Ya estamos de regreso y lo hacemos con información departamental. Ante las lluvias que se podrían intensificar este fin de semana, se recomienda precaución al transitar por las principales carreteras del país, sobre todo en la costa sur, donde se espera que las precipitaciones sean más intensas. Una de estas es la CA2 Occidente, que conduce de Escuintla a Xuchitepeques, ya que en esta zona el temporal se manifiesta con mayor fuerza, lo que dificulta la visibilidad. Sin embargo, la de mayor riesgo sigue siendo la autopista Puerto Quetzal, sobre todo la vía que va de sur a norte, ya que tiene baches que por la acumulación de agua son difíciles de ver. Además, las losas de concreto están quebradas y eso dificulta el transitar, por lo que se recomienda viajar a baja velocidad e ir muy atentos, ya que esta ruta en particular es muy empleada por el transporte pesado. Y la reparación de los puentes a Chihuate y Huacalate sigue afectando a automovilistas que utilizan la ruta al suroccidente, ya que esta carretera es de cuatro carriles, pero en ese tramo se reduce a dos, porque los que ocupan estos puentes están cerrados, debido a reparaciones que se hacen en estas estructuras y que llevan ya varios meses. Conductores se quejan de que en estos puentes el tránsito se complica en horas de la mañana, al mediodía y por la tarde, que es cuando más flujo de vehículos se reporta. Unos van a sus trabajos y otros, como el transporte pesado, utilizan esta importante ruta por su conexión con la frontera con México y El Salvador. Pilotos consultados esperan que estos inconvenientes valgan la pena cuando estén finalizados los trabajos y que se puedan concluir lo antes posible para beneficio de los miles de automovilistas que transitan a diario hacia la costa sur. Queremos felicitar a todas las madres guatemaltecas que nos inspiran a través de su amor incondicional. CPS Corredores de Seguros, la felicita en su día. Presenta Conocemos ahora los videos, fotos o denuncias que nuestros televidentes nos han enviado. Recuerde que usted también puede compartir con nosotros enviando su material a lo WhatsApp de Waterreporta 4003-3859. Ante los videos que hemos publicado en este segmento y que mostraron autobuses que se desplazan contra la vía en el departamento de Escuintla, un televidente de Colorado, Estados Unidos, nos envió un mensaje para lamentar la irresponsabilidad de los pilotos que no respetan la ley de tránsito y ponen en riesgo la vida de los usuarios y de las personas que transitan en las carreteras. El mensaje dice que durante los años que residió en Escuintla, vivió varias veces la experiencia de viajar con pilotos de autobuses que conducían contra la vía y recuerda que en ese entonces a estos buses los apodaban las camionetas de la muerte. Rodrigo Díaz se reportó de Amatitlán y nos envió fotografías que muestran basureros ilegales en áreas boscosas que rodean el lago de Amatitlán. Nuestro televidente lamenta que haya personas que tiren su basura sin importarles la contaminación que causan en el municipio. Damos paso al reporte que recibimos de la cabecera de San Marco. Se trata de un televidente que considera que las actividades de rifa que efectúan los alcaldes están alteradas, pues es parte de promover su imagen para reelegirse. Los grandes premios que entregan los ganan personas que integran su misma organización política. Feliz día a todas las madres guatemaltecas y del mundo. Se los deseamos con todo nuestro cariño, CFS Corredores de Seguros. CFS Corredores de Seguros presentó. Uno de los municipios que más desastres presenta en Quiché por las lluvias cada año es Zacapulas, donde los representantes de la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres se preparan con los pocos recursos que tienen para enfrentar correntadas, inundaciones y bloqueos de carreteras. Mientras en el municipio se evidencia apasividad de las autoridades departamentales con la inminente llegada de los desastres naturales provocados por las lluvias. Héctor Cordero, corresponsal en Quiché, nos amplía la información. Héctor, cuéntanos más sobre este problema. Compañeros, buenas tardes. Un gusto de saludarlos desde Quiché. Y las lluvias empiezan a causar la preocupación normal en todos los municipios del departamento. Recordando que Quiché es uno de los más vulnerables a los desastres que provocan las lluvias y lamentablemente han dejado muchas víctimas en los últimos años. Uno de los casos importantes es Zacapulas, por donde circula el Río Negro, el cual es el causante de bastantes inundaciones y también de deslaves que se puedan dar en diferentes sectores de este municipio. Las autoridades municipales y también los representantes de la Comred indicaron que trabajan para hacer conciencia en las personas y prepararse para lo que venga con las lluvias. Debido a lo que ya se vivió, se identificaron albergues y ya se tienen identificados los albergues en la parte alta del municipio. Luego, al mismo tiempo, se tuvo una reunión con las autoridades comunitarias. Se han hecho ya sea por albergues y también por el tema de incendios y por otros temas. Se han hecho grupos para abordar las distintas actividades o eventos que puedan suscitar en el tema de desastres. Es importante destacar que hasta el momento el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental no ha dado alguna declaración en relación a sus planes operativos para prevenir los desastres por las lluvias en Quichén. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Este viernes, alrededor de 46 mil usuarios se quedaron sin energía eléctrica en la cabecera departamental de Huehuetenango. Tenemos la información al regresar. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Gracias por continuar con nosotros. En marzo de 1947 surgió en Guatemala la Fraternidad Quetzalteca, cuyo objetivo ha sido mantenerle vínculo con la tierra que los vio nacer. Mañana Fraternidad Quetzalteca celebrará sus 75 años de fundación y Maynor Toc desde Xela nos amplía esta información. Maynor, buenas tardes, te escuchamos. Fraternidad Quetzalteca, una de las entidades culturales con más trayectoria en la ciudad de Quetzaltenango, arriba al día de mañana a sus 75 años de promover el arte y la cultura, tanto en la ciudad de Quetzaltenango como en la capital. Y para esta actividad se tiene previsto llevar a cabo una serie de actividades que se llevarán a cabo en el Teatro Municipal de esta ciudad. De acuerdo con Eduardo Ayala, el presidente de Fraternidad Quetzalteca, habrá un homenaje a expresidentes de esta entidad cultural. También se coronará a la nueva reina de Fraternidad 2022-2023. Y dentro de las actividades previstas se tiene un ensamble de marimbas para rendirle un merecido homenaje a la marimba princesita de los hermanos Hurtado. Esto dos años después de haber celebrado este centenario y que debido al tema de la pandemia, pues todas las actividades culturales se habían postergado. Para mañana la actividad está prevista, se desarrolle de 16 a 19 horas. Y las personas que estén interesadas podrán ingresar pagando un donativo de 30 quetzales que Fraternidad Quetzalteca destinará a una entidad benéfica. Si usted está interesado, pues tendrá que venir unos pocos minutos antes que comience esta actividad debido a que el aforo será limitado. Esta ha sido la información en torno a las actividades que se tienen previstas para el día de mañana en conmemoración de los 75 años de Fraternidad Quetzalteca. Para Noticiero Guatevisión, en Quetzaltenango, Maynortoc. Este viernes de nuevo unos 46 mil servicios de energía eléctrica de Huehuetenango entre residenciales, comerciales e industriales se quedaron sin suministro debido a un apagón programado por la empresa eléctrica municipal. Usuarios aseguran que estos cortes ocasionan daños en electrodomésticos y reflejan el mal servicio que presta la distribuidora local. Francis Chávez, subgerente de la entidad, explica que la suspensión obedece a que hacen trabajos para evitar que con las lluvias haya apagones fortuitos de mayor impacto para los usuarios. Maestros, padres de familia, estudiantes y personal de instituciones de gobierno inauguraron en la aldea Agua Alegre de Cheantla, Huehuetenango, 10 huertos escolares con el objetivo de inculcar en la comunidad prácticas adecuadas y técnicas para el cultivo de hortalizas. El alcalde Elvis Tello informó que en coordinación distintos sectores hacen este trabajo porque este es un municipio agrícola. La comuna entregó herramientas, semillas y pilones para elaborar los huertos. Además, personal del Ministerio de Agricultura dará acompañamiento a este programa. Y en información internacional, Estados Unidos impuso este viernes a Corea del Norte nuevas sanciones que incluyen a dos bancos rusos por el lanzamiento de misiles luego que Rusia y China vetaran acciones contra Pyongyang en el Consejo de la Seguridad de la ONU. El Departamento del Tesoro estadounidense menciona que congeló todos los activos en Estados Unidos y criminalizará las transacciones de los bancos rusos Eastern Bank y Bank Sputnik que están acusados de colaborar con Corea del Norte. Estados Unidos seguirá implementando y aplicando sanciones mientras exige a la República Popular de Corea que vuelva al camino diplomático y abandone su búsqueda de armas de destrucción masiva y misiles balísticos, añadió. Washington forzó este jueves la votación de sanciones a Corea del Norte en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero su iniciativa fue vetada por China y Rusia que alegaron que ese paso aumentaría las tensiones. El Salvador se convirtió en septiembre del 2021 en el primer país en aceptar Bitcoin como moneda de curso legal a la par del dólar, el cual rondaba los 66 mil dólares. Sin embargo, un reciente derrumbe de la criptomoneda Luna arrasó al Bitcoin y despertó dudas sobre su efecto en El Salvador, un país cuya deuda pública ronda el 90% de su PIB. Algunos negocios del centro de San Salvador han retirado rótulos de se acepta Bitcoin y los empleados confirman una tendencia a la baja en las transacciones. José Freddy Landaverde, un vendedor de ropa en San Salvador, acepta transacciones en Bitcoin como le ordena la ley en su país, pero apenas las recibe, las convierte en dólares para sortear la caída de esta criptomoneda. A inicios de mayo, la calificadora Moody's redujo en dos escalones la calificación crediticia del Salvador y advirtió sobre dificultades para el pago de deuda a partir del 2023 por el orden de 800 millones de dólares. El gobierno colombiano informó sobre el asesinato del narcotraficante Juan Laringson Castro Estupinian, alias Matamba, miembro prófugo del cártel de droga del Golfo de Colombia que había escapado de prisión en marzo a la espera de una decisión sobre su extradición en los Estados Unidos. El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que Matamba, quien se había fugado de prisión, fue abatido en combate en un operativo policial en el norteño municipio de Bolívar. Seguimos dando golpes al clan del Golfo, dijo Duque, y agregó a ningún bandido le quedará una madriguera donde esconderse. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022 Al regresar, le mostramos un dispositivo que combina una mochila con una planta eléctrica. Quédese con nosotros. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022 Y para nuestro segmento de tecnología le presentamos un interesante dispositivo que combina la conveniencia de una mochila con la utilidad de una planta eléctrica. Veamos. La Ranger Mill es la primera estación de energía con forma de mochila del mundo Y es que sus creadores buscan resolver el problema del transporte de las centrales eléctricas tradicionales También viene equipada con luces ambientales ajustables, luces de señal, una cubierta impermeable y un gran espacio de almacenamiento, lo que subvierte su percepción de una mochila y una central eléctrica La Ranger Mill puede proporcionar entre 600 y 1000 watts de soporte de energía estable y suficiente Es adecuada para cargar dispositivos como drones, cámaras, GoPro, proyectores y hasta bicicletas eléctricas Todo sin operaciones complicadas ni peso excesivo para poder llevarla al aire libre En comparación con las fuentes de alimentación tradicionales para exteriores, no hay otro dispositivo disponible que pueda satisfacer las necesidades de energía y al mismo tiempo almacenar una variedad de artículos Además, para objetos más grandes como sacos de dormir, tiendas de campaña, colchonetas o hasta paneles solares puede usar el colgador de gancho en D que es externo y resistente Además, es confiable para asegurarlo al exterior de la mochila Otros artículos grandes se pueden fijar fácilmente con anillos y hebillas para escalar Una sola percha con gancho en D puede soportar hasta 44 libras Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022